Durante la semana el peso mexicano podría fluctuar entre 18,47 y 18,85 unidades por dólar en el mercado interbancario, estima CI Banco. Prevé que el mercado seguirá muy dependiente de noticias o avances sobre el proceso de renegociación del Telecán. La expectativa es que esta semana se incorpore Canadá a las mesas de trabajo. Los temas geopolíticos como las amenazas de medidas proteccionistas entre Estados Unidos y China, así como el inicio de las sanciones del gobierno de Trump a Irán, provocarán volatilidad en el mercado, lo mismo que las cifras de inflación en Estados Unidos y México de julio, estima esta institución CI Banco.